Buen día, mundo. Primero, permítanme recordarles que el resentimiento social nace con la ignorancia de los victimarios y muere con las acciones de los víctimas. La expresión del sentido social no es ofensiva, es una realidad buena colectiva y quien no lo acepta, llega a sus propios traumas. No es tan inocente que no conoce el violento, exiclado y real. Es la mismísima maldrecha sociedad la que engendra el mal. Y el auténtico arde es el arma para limpiar la indolencia. La indolencia. La indolencia pudra el mundo. La corrupción pudra el mundo. Y augura el último empujón hacia la carencia de los maldrechos en este caótico mundo. Fóbico e impócrita. Atestado de mentes apáticas y cándidas impassecibles, con complejo de inferioridad disfrazada y competitiva. A veces pareciera que la humanidad solo merece la extinción. Pero el único perito real en el mundo así es castigo. Y les prometo que el descontento y el cansancio que están manifestando ciertas movilizaciones ciudadanas seguirán expandiéndose como una infección hasta que todos los falsos líderes de vida. Estas protestas revelan graves problemas que no nos logran superar y que el que nos origen en la corrupción, la indiquidad social, el racismo, la discriminación, el desempleo y la imposibilidad para acceder dignamente a ciertos servicios básicos. Por supuesto, hay quienes apuestan a la criminalización de la protesta. Porque es a lo único que en realidad le temen. Y porque solo la gente en las calles puede generar pánico en quienes buscan al gobierno. Pero el miedo es usado para someter al pueblo, cuando el pueblo no debería tener a sus gobernantes. Los gobernantes deberían tener al pueblo. Porque cuando la tierra no es ley, la revolución es orden. Sin embargo, si buscan el origen del mal, si buscan al verdadero culpable, solo necesitan verse al espíritu. Sí, la corrupción vivirá mientras las malas costumbres del favor para favor gobierno y el pensamiento colectivo por la corrupción que justificó de grotesca inmoralidad que asota incansablemente el embriagado y paupar el corazón de este mundo masoquista y modito. La mayor desgracia no es aceptar que una sociedad funcione con atajos, sino creer que los atajos es una convención social aceptable. Pero si no han visto nada, si los crímenes del gobierno les son desconocidos, si los crímenes humanos les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que las manifestaciones pasen desapercibidas. Pero si ven lo que yo creo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado y juntos ofreceremos unas manifestaciones que jamás habrán de ser olvidadas.